¿Qué puedo hacer si te quiero más que ayer? ¿Qué puedo hacer si te amo más que ayer? Muchas veces he intentado olvidarte para siempre Pero ese terco, terco corazón te sigue queriendo Muchas veces he intentado olvidarte para siempre Pero ese terco, terco corazón te sigue queriendo ¿Qué puedo hacer si te sigo queriendo? Y no puedo olvidarte, no puedo Sin tu amor ya no puedo más vivir Sin tu amor ya no puedo más vivir Muchas veces he intentado olvidarte para siempre Pero ese terco, terco corazón te sigue queriendo Muchas veces he intentado olvidarte para siempre Que ese terco, terco corazón te sigue queriendo Y como lo baila la facultad de odontología ¿Qué pasa? 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 Arriba Voy a bailar todo sabrosito Y 찾alings and y Y ¡Suscríbete!